Música Buenas tardes, mi nombre es Arian Hernández y en este momento les vengo a exponer mis monumentos naturales. Primero que nada, un monumento natural es un lugar paisajístico, geográfico e histórico de un país. Música Ahora continuamos con Santa Ana de Coro. En su flora podemos conseguir flores endémicas. ¿Por qué son endémicas? Porque solo crecen en montañas. Y podemos conseguir las plantas carnívoras. En su fauna también conseguimos animales endémicos como la ranita negra. Su localización es alrededor del Parque Canaima en Venezuela y se fundó en el año 1978. Música En el Santo Ángel en su flora podemos conseguir bosques, arbustos y mucha flora típica. Y en su fauna conseguimos osos hormigueros gigantes, armadillos gigantes y pereza de los dedos. Se localiza en el Parque Nacional Canaima y fue fundado el 12 de junio de 1962. Música Esquimatorrales sedimentarios como también bosques montañosos. En su flora, su fauna, perdón, conseguimos al zorro, al cunaguaro, a la lapa, a la ganta, entre otros. Es localizado en Aragua, en Venezuela y fue proclamado Parque Nacional en 1991. Música Y fue decretado monumento nacional el 5 de junio de 1992. Música En el municipio Sucre del estado de Mérida y fue decretado monumento nacional el 18 de junio de 1979. Música Seguimos en su flora bosques altos y densos y en su fauna podemos conseguir el báquiro, el matacón, el zorro y el gato montés. Música Está ubicado en el estado de Lara y se fundó el 4 de febrero de 1987. Ahora continuamos con la Sierra de Anturán. En la Sierra de Anturán, su flora está cubierta de bosques ambrófilos y su fauna se caracteriza por tener muchas aves y mamíferos. Entre ellos son el hormiguero y el fiofio. Se localiza en Río Negro, estado Amazonas y fue fundado el 2 de noviembre de 1990. Música En los morros del Maracay abundan las selvas, en los lugares selváticos y en su fauna podemos conseguir muchos animales vertebrados y mamíferos, desde el más grande hasta el más pequeño como el murciano. Está ubicado en el estado Huarico, Venezuela y fue fundado el 12 de diciembre de 1978. Música Ahora continuamos con el monumento Aristides Rojas, donde su flora está compuesta por sabanas, por sabanas arbustivas y su fauna es muy escasa y solamente habitan zorros, cunahuaros y coneos. Se localiza en San Juan de los Morros, estado Huarico y fue fundado el 11 de noviembre de 1949. Música El monumento Piedra de Cucuy, donde su flora está compuesta por bosques húmedos tropicales, donde también su fauna está compuesta por gallitos de rocas, entre otros. Se localiza en el municipio de Río Negro de Amazonas y fue declarado un monumento nacional el 12 de diciembre de 1978. Música Esta es toda mi exposición, gracias. Música Música